muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog de ti recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de media maría es que tenemos el black friday solo hoy mañana 20% de descuento exclusivo para la web una promoción que empezará bueno que empezará no perdón que acabará en un día 10 horas y 22 minutos vale en la descripción del vídeo vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace lo va a llevar directamente hasta aquí descuentos en smartphone portátiles televisiones electrodomésticos pequeños electrodomésticos belleza y salud un montón de descuentos así que aprovecharlo como digo en la descripción del vídeo tenéis un enlace que lleva directamente hasta aquí hasta la promoción vale por aquí podemos seguir viendo ofertas bueno ya sea cuestión de echarle un vistacillo y que dependiendo las necesidades de cada uno pues escogiéramos unas u otras ofertas vale nada más que añadir la verdad simplemente si tenéis cualquier problema cualquier duda lo que sea pues me podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo y yo como siempre os ayudaré encantadísimo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós